Vamos a hacer una pequeña introducción al nuevo ciclo del programa Corazón del Sur 144 con profecías libertarias. El programa de Corazón del Sur 144 en mayo este mes toma un rumbo muy hermoso. Ya hemos tocado temas de mucha reflexión para lograr cambios trascendentales en los corazones de nuestros amados oyentes y así dejar plasmado un camino de enseñanzas que puedan hacer posible la comprensión y el conocimiento más profundo. Lo que realmente nos muestran y enseñan las profecías amorosamente nos han sido entregados, entregadas a lo largo de este viaje tan doloroso para la actual humanidad. Estas profecías nos han sido entregadas por seres muy comprometidos con esta verdad y es aquí donde entra el personaje que a partir de hoy y por todo el mes de mayo conoceremos, Benjamín Solari Parravicini. Y de él estas frases, el ser humano ha llegado a la luna, más de él aún no ha llegado a su ser. Campo innoto e inexplorado es el hombre, debe llegar a él. El hombre trepa hacia el universo, desconociendo el universo que se encuentra en el suyo. Mi nombre, María Idalí Forero, para aquellas personas que por hoy ingresan a este programa Corazón del Sur. Soy la directora de Corazón del Sur 144. Cada vez más felices de estar aquí desde Argentina con el micrófono de Radio Sipa Estéreo en la hermosa ciudad de La Plata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que escuchen el programa Corazón del Sur a todos nuestros oyentes y bienvenidos. Les enviamos un gran abrazo de corazón a corazón a todos los que estén conectados con este bello programa. Hoy iniciamos este ciclo en Corazón del Sur 144 con profecías libertarias. Y cada vez se han venido aperturando más sus espíritus y sus almas para dar cabida a este conocimiento tan maravilloso que hace que nosotros, los seres humanos, entendamos y comprendamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Que no estamos en este planeta Tierra solo por tener y acumular cosas. Estamos en este planeta Tierra para hacer un trabajo espiritual que nos ayude a trascender esta lucha tan terrible que tiene la humanidad a lo largo de la existencia del ser humano. Pero hoy está más acentuada la maldad en el mundo y eso lo vemos por medio de la comunicación, los noticieros, los periódicos, en las mismas familias, todo el dolor que la humanidad está emitiendo al planeta Tierra, toda la contaminación que tienen nuestros bosques, nuestros ríos, los mares, la contaminación que se le da al medio ambiente, al aire, a las aguas y a los alimentos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza muy negativa en el planeta Tierra que quiere destruir ese hijo del padre, contaminándolo con todos los elementos del planeta Tierra. Bueno, qué rico, ya llegó nuestra amada Simandra, pero bueno, estamos contentos de tenerte aquí al micrófono, Simandra, te doy la palabra. Muy buenos días para todos con este día hermoso y lluvioso, pero que hoy el corazón siempre está latiendo aquí en Corazón del Sur, con estos invitados tan hermosos que tenemos aquí en el estudio. De verdad que empezar este ciclo de Parravicini es muy emocionante. El corazón así se pone feliz porque es un pintor, profeta, un pintor que nos tiene para entregar muchas cosas, nos entregó y todavía aún estamos aprendiendo mucho de él. Entonces, qué felicidad. María Idalía, adelante. Gracias, Simandra. Gracias por seguirnos a través de nuestros canales de TikTok, Telegram y Telegram Corazón del Sur 144 y por todas nuestras redes que se pueden unir a YouTube, a Instagram, a Telegram. Y también tenemos un número telefónico y un correo electrónico donde nos pueden escribir, donde si quieren interiorizar más en este bello conocimiento, se pueden contactar con nosotros por medio de este número telefónico que puede aparecer en pantalla y lo mismo el enlace del correo electrónico. Corazón del Sur 144 es un espacio para compartir el conocimiento y esencia espiritual, la cual palpita en el corazón de los hombres de América Latina. El tema de hoy, Parravicini, profeta y pintor. Definitivamente este programa que se llama Profecías Libertarias y que nos van a permitir conectar a este profeta y de pronto a otros más que nos hablaron de la libertad, que nos hablaron de profecías que nos liberan en este tiempo final. Y por supuesto, la libertad era sin existir antes de ser el creador, padre de ella. Y entonces aquí tenemos a estos invitados desde el sur del sur, en Neuquén. Guillermo Sánchez, investigador de las profecías y por supuesto el personaje invitado en este ciclo, Benjamín Solari, Parravicini. Y con él, este hermoso corazón, María Silvia Benítez, que se dedica en su emprendimiento familiar, en preparaciones de alimentaciones naturales y al mismo tiempo investiga y enseña terapias alternativas para la salud y el bienestar integral. Entonces démosle la bienvenida a ellos que ya están ahí listos para que saluden a todos nuestros oyentes porque sé que muchos ya nos escuchan. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los oyentes de este hermoso programa. Agradezco enormemente a este programa Corazón del Sur 144 la invitación, la posibilidad de poder compartir con ustedes un poquito de los conocimientos que tenemos acerca de este profeta argentino, Benjamín Solari Parravicini. Agradecer también a Radio Zipa la posibilidad de que personas como nosotros podamos entregar este hermoso conocimiento a todo el planeta. Así que muchas gracias. Un placer. Adelante, Guille. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, señor. Sí. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, señor. Bueno. Buenos días a todos y también muy agradecido por la invitación a compartir algo sobre la vida de este profeta, de este pintor argentino, que, bueno, está muy interesante conocer algo más allá, digamos, de sus pinturas, de sus psicografías, conocer algo de su vida, de su vida personal, de su vida familiar. Así que para eso nos disponemos en este día y con María Silvia hemos preparado un pequeño trabajito para compartir con ustedes. Adelante. Gracias, Guille. Gracias, María Silvia, por la presentación. Y entonces, bueno, esperemos que los oídos de nuestros oyentes estén muy apercibidos para recibir este bonito y hermoso mensaje de este profeta tan actual, tan nuestro, porque es suramericano. Y con ustedes, entonces, la primera pregunta. ¿Nos pueden contar quién fue Parravicini? Adelante, María Silvia y Guille. Voy a comenzar yo diciendo que Benjamín Solari Parravicini nace un 8 de agosto de 1898, que no es muy importante para nosotros, pero lo hace bajo el signo de Leo, y es que muchos investigadores e historiadores lo llaman a él el niño o el joven de Leo precisamente por la ubicación en este signo del zodíaco, ¿no? Entonces decíamos que es un pintor argentino, que es un escultor, que es un artista plástico de renombre internacional, aunque poco conocido, más en la actualidad por la vigencia y la certeza de sus psicografías y profecías. Su madre fue la señora Dolores Tomasa Parravicini y Noriega. Esta señora era prima hermana del actor Florencio Parravicini, bien conocido en el ambiente artístico de Argentina, y su padre se llamaba Benjamín Tomás Solari y Romero. Su padre era médico especializado en pediatría y, bueno, acá se van a desencadenar una serie de hechos y situaciones que vamos a ir comentando durante el transcurso del programa. Adelante ustedes. María Silvia. Bueno, agregar nada más a esto que nos comenta Guille, Benjamín Solari Parravicini, como bien mencionó recién Guille, pertenecía a una familia aristocrática, digamos, de la sociedad porteña, vivían en una casa muy grande, que ellos denominaban la casona, que está ubicada en el departamento de Vicente López. Bueno, sabemos que hay gente que por ahí no conoce, ¿no?, los lugares de aquí, cerca de Olivos, que son lugares donde hay casas, estancias, digamos, propiedades que tienen grandes dimensiones, muchos, muchos, muchos parques. Allí fue donde transcurrió su infancia y su juventud este artista. Comentar también que tenía siete hermanos, de los cuales él era el hermano mayor. También que, como muchos de ustedes saben, o quizá no, él tenía su apodo de pelón, que así es como se lo conoce por ahí, más en lo contemporáneo, ¿no? Se supone que cuando era niño lo llamarían por su nombre. Así que eso quería compartirles. No sé, adelante Guille, si hay algo más. Muy bien, yo creo que ahí vamos a ir. Dale, dale, Guille. No, 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 decía que para iniciar como introducción es suficiente. Lo vamos a ir complementando más adelante. Muy bien. Excelente, así es. Y de una vez, pues, yo me emociono con este pintor que tenía unos nombres largos, por cierto, varios nombres. Como que es muy usual en la antigüedad tener muchísimos nombres. Y yo hacía como un paralelo también con un pintor de la misma época, casi que estuvieron en paralelos. Y se parecen incluso muchísimo porque también es pelón, como Parravicini, y con Picasso. Aunque creo que Parravicini duró más tiempo vivo. Y fueron muchos años los de Parravicini, los de Picasso también. Hermosa esta visión de un pintor similar que empieza a entregar desde Argentina una fuerza desde el arte, pero vamos a darnos cuenta que trasciende el arte, que trasciende la visión artística. O sea, realmente se pasa a otra dimensión. Y realmente así nos pasa que cuando no se conocen las cosas, los lugares, las situaciones o las personas, pues nos empezamos como a generar una imaginación que empezamos a mirar y a recrear. ¿Cómo serán? Aquí estamos como entendiendo un poco más de este Parravicini. Y es allí donde se crecen las expectativas de todo aquello desconocido. Así nos pasa con este personaje que para nosotros ha sido hermoso aprender muchísimo de él porque hemos aprendido mucho a partir de estas etapas diferentes de su vida, de su desarrollo. y pues hoy estos invitados nos traen toda su sabiduría para despejar dudas, para aclarar esa imaginación y para corroborar el legado que como Parravicini, como pintor y como profeta nos entrega en este momento. Entonces, vamos a una segunda pregunta sencilla porque yo que soy profe de niños pienso yo, bueno, y un pintor, niño, ¿cómo era él en su niñez? ¿Qué lo hacía diferente? Adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la infancia de Parravicini. Cuando él era niño ya tenía, digamos, habilidades o dones que lo hacían especial y que lo hacían diferente. Él desde niño veía hadas, duendes, ángeles con los cuales se comunicaba, hablaba y eso también hizo que en la familia, en toda su familia, yo diría, ellos tomaran este tipo de situaciones como algo gracioso, algo natural. Digamos, con el tiempo no le llamaba tanto la atención. Él tenía la capacidad de saber en forma, digamos, como de clarividencia o de telepatía, ubicar dónde estaban personas o animales que por ahí se perdían. Hay una anécdota de una persona que en una época se perdió, lo buscaban, y él tuvo esa visión de que él estaba en una plaza y allí fue que lo encontraron a este hombre. Entonces, así como esa situación tenía varias, pero que en la familia, vuelvo a repetir, se lo tomaba como algo natural y algo más gracioso. de hecho, casi durante 27 años, entre el año 1918 y 1945 aproximadamente, eso daba pie a que en su casa se hicieran reuniones con amigos y personas que querían saber un poco más acerca de eso. también, bueno, como decía Guille, su papá que era médico y era psiquiatra, con este tipo de cuestiones que veía en su hijo, también lo somete a varios test y a varias pruebas para ver si tenía algún tipo de problema y bueno, dando por resultado que no tenía ningún tipo de problema, era un niño normal, solo que era especial, ¿no? Porque así como María Idalí nos comentaba al principio esas frases de Parravicini, se ve que ya su espíritu desde niño estaba conectado con algo más, con algo más supremo, él hacía mucho hincapié en esa conexión con el ser, así que eso es lo que yo puedo aportarles o comentarles un poquito de la infancia de Benjamín. Le corresponde a Guille que nos amplíe más sobre la infancia de Parravicini. Bueno, ya lo explicó en su mayor parte María Silvia, las características que llevan a, digamos, a un futuro como pintor, como dibujante, porque es de aclarar que esas comunicaciones que él tenía, esas visiones o esa voz que él escuchaba y que lo guiaba a hacer determinadas cosas, es la que, digamos, lo llevó por el camino de la pintura. Por ejemplo, Benjamín, Solari, Parravicini, no hemos encontrado información, no hay información respecto de dónde haya podido estudiar arte o pintura. Empezó a pintar por una indicación de su ángel guardián, como él lo denominaba, esa voz que él escuchaba y que un día le dijo que a través de la pintura que él podía tener esa capacidad y a través de la pintura iba a poder comunicar cosas a la humanidad en general. También con esto de los análisis que se le hicieron es también hace, le da como una cuota de color a cómo fue la vida de Parravicini en su casa porque, si bien como nos comentaba María Silvia, la familia en general no le daba importancia a estas cosas, a esas visiones, a ese tipo de comportamientos porque siempre había sido así. Benjamín, desde temprana edad, ha sido un niño con una sensibilidad especial. entonces eso fue lo que lo fue guiando y llevando a lo que sería posteriormente. Hasta ahí. Gracias María Silvia y a ti Guille por ese amplio retrato y muestra que nos dan de Parravicini. Así se va aclarando las ideas y la luz acerca de este majestuoso hombre que se guiaba por el corazón y se dejaba guiar por la intuición y por esos mensajes que le llegaban de seres de luz. Y el legado de Benjamín, dime. ahí vamos a pasar enseguida que tú le hagas la pregunta a ese video que hace referencia a esa parte. Muy bien. Entonces, el legado de Benjamín y toda su obra aún en este tiempo se sigue interpretando, lo siguen conociendo, lo siguen investigando y cada vez es más la gente que habla de profecías y de las psicografías, ya que hemos, ya vemos cómo toda la realidad del país y el mundo llevan una gran precisión en el cumplimiento de estas psicografías, de estos dibujos y el tema que Benjamín siempre trae a colación. Entonces, les hago la pregunta o después del video. Vamos al video para que escuchemos cómo. Muy bien. Viene un video muy hermoso y una, pónganle cuidado a la parte hablada. El niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será además joven y hombre madurez. hasteado de todo lo que creyó real verdad el niño de Leo se dijo a sí mismo en este corrido tiempo en fuga he podido sincerarme a las diferentes clases sociales que envolvieron y apretaron mis brazos. Si se pudiera lograr la desaparición de sus vallas aislantes podríamos amar al prójimo como a nosotros mismos. El joven de Leo escuchándose quedó estupefacto. ¿Era acaso que tan exacta deducción a él pertenecía? ¿Era acaso que su interior tal vez no ha dormido del todo como él pensaba despertaba en regreso? ¿Era acaso la voz de su mundo azul? Desde aquella noche experimentó la sensación de vacío bajo sus pies. No pudo ni supo responder a sus íntimas interrogaciones. Entonces sumergido en soledad de soledad de desesperadas lloró. Había rodado hasta el inícuo. Era en verdad en el barro, mas no había perdido el decoro ni la fe y por ello aguardaba. Y fue en una noche del mes de noviembre cuando el joven de Leo meditativo trepaba despacio a la escalera que le alzaba hasta el piso de su habitación. Entró en ella sin reparar por el momento nada extraño. Ya en el encierro del lugar y con la puerta cerrada instintivo se aprestó a pulsar el botón de la luz para encenderla pero no le fue posible hacerlo pues sorpresivamente fue impedido por la presión de una mano fuerte la cual le tomó enérgicamente bajo la nuca haciéndole girar y andar hasta la mitad del dormitorio. allí de pie quedó detenido por segundos que le parecieron siglos para que después la mano lo guiara de rodillas al suelo y en ese preciso momento una voz benévola y timbrada que llegaba desde un punto incalculable de la habitación le dijo hijo ten fe en la fe esperanza en los designios y caridad en los sentimientos acallada la voz la mano abandonó al joven de Leo quedando inclinado en el lugar confuso y atontado por un rato después cuando ya en algo se halló recobrado de la sentida emoción trabajoso se alzó y pudo constatar ante el espejo que estaba en su cuarto dos manchones sobre el cuello ¿qué pudo haber sucedido aquí? se repitió confuso el joven de Leo nadie en su dormitorio pudo haber entrado y salido por la única puerta de la pieza que aún continuaba cerrada además en la casa nueva se encontraba solo pues la familia ya veraneaba y su padre antes de partir prolijo había puesto bajo llave toda puerta y ventana por tanto la casa se había convertido en una sólida fortaleza infranqueable aquella noche sin lógica explicación el joven de Leo antes de dormir exclamó en fe gracias ángel mío gracias por tu regreso hoy ya me siento en ti perdóname qué belleza definitivamente la la conexión de Benjamín con su ángel la tenía pero no había sido eh muy capaz de entenderla por su juventud que nos con esta encabezada dale hasta que el ángel tomó la decisión de hacerle comprender y entender la misión a la cual venía entonces viene una pregunta y cómo recibía esos mensajes esos mensajes bueno claramente el video nos muestra que la comunicación con este ángel guardián que siempre lo acompañaba en el video muestra una situación que es determinante debo aclarar aquí que hasta ese momento Parravicini rondaba los 30 años en ese momento cuando ocurre esta situación hasta esos años o hasta ese momento Parravicini se había dedicado a una vida licenciosa siendo joven siendo un joven apuesto y de buena posición él frecuentaba lugares nocturnos discotecas o como se llamaran en ese tiempo bares y se dedicaba también a digamos a la bebida ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? ¿por qué no mencionarlo? y tenía como mencionaba recién una vida bastante relajada y alejada de las comunicaciones que pudiera tener con ese ángel es como que se distanció se quiso sumergir en las actividades y en el ruido del mundo y este video nos muestra el video que acabamos de ver nos muestra esa situación clave y determinante en la cual el ángel le viene a llamar la atención porque porque él siendo que tenía esas capacidades y esas facultades era la herramienta ideal para transmitirle a la humanidad estos mensajes que venían de las estrellas estos mensajes que venían a través de esa figura de un ángel quizás también vale aclarar que esa figura del ángel es así como se describe en las investigaciones en los relatos y en los libros de aquellos que profundizaron en la vida de Parravicini pero hoy nosotros sabemos y ya lo mencionó María y Dalí al principio hace un momento diciendo que él escuchaba una voz y esa voz proviene del corazón ya un poquito más adelante cuando hablemos de la situación que él le tocó vivenciar con respecto al suicidio de Alfonsina Stormi vamos a volver sobre este tema pero eso esa voz del ángel es una voz interior también es una voz que le guiaba que le indicaba que era lo que tenía que hacer y le puso freno a esa vida de perder su vida de perder su tiempo entonces le indicaba y así como la psicografía muestra en el video que se iban a producir cambios y habla de la hora 10 de la hora 11 etcétera tiempos futuros que ni siquiera Parravicini conocía interpretaba comprendía en ese momento pero hay algo que es determinante también en esa psicografía que con esos cambios si ustedes repasan la psicografía dice será Jesús entonces allí es donde empieza a tomar forma esto de el recibir esas informaciones y plasmarlas a través de psicografía adelante María Silvia bueno la verdad que hermoso poder conocer un poco más en detalle sobre la vida de este maravilloso artista y profeta ¿no? bueno así como explicaba Guille Parravicini en muchos momentos de su vida en que sentía esa voz que como decía era una voz de su corazón era una voz interior que lo llevaba a él a hacer esos dibujos o a escribir en los dibujos como una reseña que tenía cada uno de sus dibujos y muchas veces él lo que tenemos que aclarar es que él no no es que entraba estaba en trance como se dicen muchas investigaciones por ahí en internet no es que él entraba en trance o que se lo canalizaba sino que esto era algo superior nosotros en este conocimiento sabemos de nuestros hermanos de las estrellas que por por muchos milenios han venido a la tierra a traer un mensaje a tocar los corazones de las personas para entregar un mensaje de esperanza para percibirnos de una fuerza oscura que hay sobre el planeta que hoy la vemos como se está manifestando al principio y Dalí hablaba de toda esa situación que vive la humanidad el planeta entero de guerras de hambres de pestes de enfermedades de cuestiones climáticas y bueno todo eso lo que hace justamente la profecía que veíamos que la profecía es cumplimiento la profecía no no digamos no se lleva adelante por fechas o por calendarios sino que se da por símbolos por señales y por cumplimiento y bueno Parravicini se comunicaba con este ángel que sabemos que es el mensajero por excelencia que ha venido a nuestro planeta desde hace milenios como decía recién que era el arcángel Gabriel él le dio un nombre lo llamaba Fray Justo de Aragón era el nombre que él le daba a ese ángel pero nosotros sabemos que que son nuestros hermanos de las Pleiades nuestros hermanos estelares que venían a contactarlo y a darle esa información que él plasmaba tan maravillosamente en esos dibujos en esas psicografías que después eran acontecimientos que se daban que se daban con total precisión y certeza eso mis hermanos les comparto muchas gracias yo creo que como artista como pintor uno empieza a buscar que expresar pero es necesario sentir desde el corazón que es lo que yo quiero compartir yo como por ejemplo con mis alumnos que enseño arte todo el tiempo estoy motivándolos porque al principio la gente quiere aprender a dibujar igualito realista después ahora pues en esta época hay muchas muchas tendencias diferentes pero para Vichini en esa época pues no le interesaba un dibujo perfecto cierto los dibujos de él inclusive no tienen perfección están más allá de esa condición y ya vamos dándonos cuenta por lo que nos comparten los invitados que esos dibujos tenían una intuición una precognición y una y una y una sugerencia unos consejos que llegaban a partir de ese ángel de esa voz interior que nacía desde su corazón y entonces yo creo que pues la pregunta que viene a continuación yo creo que muchos de los oyentes están preguntando como así pintura psicografías que es una psicografía y como llega para Vichini a esas psicografías el pinto antes hizo algunos cuadros normales como como cualquier pintor o como fue su proceso adelante la pintura en en para Vichini fue una etapa podríamos llamarla como de entrenamiento para lo que luego vendría en la etapa de la psicografía claro que fue un pintor normal pintaba en esa época pintaba y también relacionada con esa vida licenciosa también también frecuentaba espacios artísticos o de teatro o de circo muchas de sus obras muchas de sus obras de sus pinturas de sus cuadros hacen o muestran a payasos o a gente de un circo en distintas situaciones en distintas circunstancias y esto reitero debe haber sido como una especie de entrenamiento que él realizó para el momento de empezar a realizar la psicografía podemos diferenciar claramente una etapa de pintura normal artística común la parte de las psicografías que también hay un comentario para hacer que cuando él empezó a hacer esa psicografía como no tenía voluntad propia yo siempre digo si yo soy dibujante y quiero dibujar un perro tengo toda la intención y pongo mi voluntad y mi capacidad para dibujar un perro pero Parravicini tenía como una instrucción de tener a mano papel y lápiz porque en cualquier momento esa voz le iba a indicar que tenía que hacer un determinado dibujo o mensaje algunas de las psicografías también vale aclarar algunas de las psicografías son el puro mensaje no vienen acompañadas de dibujos también podemos pensar que algunos de esos dibujos pueden ser los que se perdieron o que el mismo Parravicini rompió cuando los hizo y no sabía que era lo que estaba haciendo porque no tenía control su mano no tenía control respecto de lo que dibujaba y después venimos a la etapa posterior que es que esa psicografía ahora vamos a explicar que es una psicografía viene la parte de que se convierten en profecía porque una cosa es una psicografía es un dibujo acompañado de un mensaje pero una profecía es una advertencia de algo que va a ocurrir en un tiempo futuro la profecía se concreta toma forma se individualiza como profecía cuando se ve cumplida de eso nos va a hablar María Silvia en el último tramo de 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 este programa pero María Silvia si querés complementar con algo más a mí me queda algo más pero no quiero monopolizar el espacio adelante mi hermana bueno Guille muchas gracias excelente toda esa información yo creo que todos los oyentes deben estar ahí muy ávidos de 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 seguir de seguir escuchándonos todo esto que estamos compartiendo como vos decías Parravicini era como un era un pintor de renombre internacional ¿se escucha? si se escucha bien de pronto a Guille pero sí ok ok él era autodidacta él como dijo Guille tenía unas pinturas de colores muy vibrantes donde él pintaba payasos escenas de circo como nos comentaba recién que fue digamos yo pienso que fue como una preparación ¿no? de todo lo que vendría después alrededor de 1929 entre 1929 y 1932 fue allí cuando él comenzó específicamente con esta psicografía que como bien decíamos eran dibujos o escrituras en las que él se conectaba con con un ser superior y también con con eso de ir a su corazón como decíamos recién y él plasmaba en esos dibujos algo que muchas veces como decía Guille no lo entendía no sabía por qué lo dibujaba o no sabía cómo interpretar esos dibujos o escrituras de hecho que como decía las rompió y eso es lo que lo que hoy nos trae la maravilla de de haber personas que se dispusieron a investigar toda su obra todo su legado y ver cómo se han ido cumpliendo tantas profecías que ya se han cumplido otras que están en cumplimiento y otras que con el correr del tiempo vamos a ver que se van a cumplir eso mis queridas gracias María Silvia gracias Guillermo y y pensando en eso dime adelante Guille dale quiero quiero complementar con un argumento que entiendo yo debe ser contundente ¿por qué? porque mucho se ha dicho de que que es una psicografía inclusive en algunos libros que escriben los autores escriben sobre la vida de Parravicini relacionan o mencionan como que Parravicini primeramente aclarar que el término psicografía psicografía premonitoria es un nombre dado por Benjamín Solari por Parravicini a esos dibujos luego esa definición o explicación fue llevada a los libros de quienes publicaron la vida de Parravicini pero daban a entender un comentario inclusive en boca en palabras de Parravicini muy muy este muy este sutil muy muy por encima la mayoría de las explicaciones hacen una referencia a que era un dibujo que Parravicini hacía fuera de ejercerlo digamos de dibujarlo con su su voluntad contra su voluntad es decir él dejaba que la mano dibujara sola por porque sí porque sucedía de esa manera pero investigando un poquito yo no creo que este sea un término para digamos para tomarlo tan a la ligera la de psicografía porque lo tomamos a la ligera y terminamos por no entender de qué se trata la palabra psicografía tiene un origen etimológico que proviene del griego que viene de la palabra psique y que tiene una letra que identifica a una de las letras del alfabeto griego que es la psique P-S-I P-S-I la psique para los griegos en general se refería a la mente pero también si investigamos un poquito más la psique se refería al alma con lo cual ya vamos un poco más allá y nos acercamos a lo que es la voz que proviene del corazón y entonces yo me preguntaba qué significa o qué es un psíquico qué es un psíquico qué es un psiquiatra como el padre obviamente aclaro que se recomienda porque también en los medios en las publicaciones de internet se está escribiendo psíquico sin la P inicial se recomienda por el origen etimológico que tiene que esta palabra debe ser mencionada con P-S-I ¿sí? digamos cada uno cada maestrito con su librito pero es digamos no alejarnos de la fuente de dónde proviene esa imagen entonces si es una actividad relacionada con una actividad mental y nosotros hoy sabemos que la mente trabaja en una estrecha relación con el corazón o viceversa el corazón trabaja con la mente entonces no es menor no es menor el término psicografía grafía ya sabemos ¿no? es plasmar en un dibujo en una forma gráfica y psico proviene de esta explicación que acabo de dar espero que no haya sido muy abusivo de mi parte muy bien muy bien muy claro no Guille al contrario da claridad con todo esto porque hoy hay una tendencia a que todo es tan fácil y que se maltrata el castellano se maltratan las palabras se le ponen lo que se quiere y esa explicación hace que de verdad respetemos y tengamos en cuenta el origen de esa palabra tan contundente con respecto a las psicografías de Benjamín y conectando eso con esos hilos invisibles que conectan la mente con el corazón les voy a leer el poema que él hizo y ya tú explicarás quién es y por qué lo hizo noches de sal de tiempo quebrado de retazos de vida que fueron vidas que no fueron más me perdieron fueron mías olvidé el decir de mi palabra a quien debió decir su olvido no fui malvada más me lo dijeron no fui enemiga más me lo achacaron queden con esos galardones míos aquellos que bien les caiga el ensayo que hoy entrego marcho hacia el mar él me llama iré penetré sus brazos de bronce y luna bajo su voz de león liberto iré su nobleza obliga a mi nobleza herida marcha a mis olas ellas comentarán mi ausencia llorarán mis días callarán mi hora ellas repetirán mi adiós eternamente en amor entonces viene una quinta pregunta ¿cuál es la historia que une a Parravicini con la famosa poetisa Alfoncina Storni? María Silvia ¿querés ir vos con la respuesta? Adelante Guille bueno bueno sabemos que cuando empieza a tener estas visiones y empieza a escuchar esta voz un día mejor dicho una noche Benjamín Solari Parravicini estaba durmiendo y en horas de la madrugada se despertó digamos de una manera temblorosa agitada se despertó se incorporó en la cama se sentó y él decía que percibía olía un fuerte olor o aroma a mar el mar ustedes saben tiene en su ambiente costero una salobridad digamos que se desprende del agua el agua de mar es salada y es muy característico ese olor bueno él estaba sintiendo ese aroma en su habitación en Vicente López o en la casona a 450 kilómetros aproximadamente del lugar donde se estaba produciendo este hecho él tenía esa sensación y también escuchó una voz femenina que le decía que se estaba separando de la vida imagínense en medio de la madrugada que le pasara esta visión esta esta vivencia que le pasara y luego sin saber bien de qué se trataba la mujer se identificó y como Benjamín Solari Parravicini tenía por instrucción de su ángel papel y lápiz a mano lo que hizo fue escribir un lugar un nombre y una fecha y lo que escribió que se transmite se retransmite se publica se comunica en los libros es lo siguiente Alfonsina Storni Mar del Plata octubre de 1938 al rato se volvió a dormir pero al día siguiente los diarios en en la provincia en la zona de Buenos Aires publicaban esta noticia respecto de que en la madrugada de la noche anterior se había suicidado la poetisa Alfonsina Storni Parravicini no conocía personalmente Alfonsina no la conocía y además como dije recién se encontraba a 450 kilómetros del lugar de los hechos pero al enterarse a través de los medios de los diarios de los periódicos él también a alguna persona a sus allegados a sus familiares también le comunicó tuvo que decirle yo eso lo vivencí anoche así que esta es una de las grandes anécdotas e incógnitas si se quiere de cómo recibía estos mensajes Parravicini ahora sí María Silvia ayúdame completando la verdad es maravilloso es intrigante y es hermoso conocer estos detalles de la vida de este gran artista que yo creo que para agregar solamente que con este tipo de anécdotas o de vivencias vemos que a él lo separan años luz hay una hay una distancia sideral con otros artistas y yo creo que es nada más y nada menos que esa conexión que él tenía con ese corazón esa precognición como decía hoy Simandra que no es común en los artistas ni en los pintores que se da en determinadas determinados seres determinados espíritus que han venido con un propósito a este planeta que han venido con un trabajo como como lo hacía él sin saberlo que por eso rompió muchos de sus dibujos pero hoy como decía yo hace un ratito en mi intervención muchas personas que han investigado toda su obra todo su legado han visto cómo se ha ido cumpliendo a cabalidad toda su su profecía esto que nos contaba Guille de Alfoncina Stornig realmente es maravilloso porque eso también tiene su su sustento se puede comprobar ¿no? por los años y eso que se fueron dando los los acontecimientos así que es maravillosa la vida de este de este hombre y esta historia a mí me conmueve me genera como una 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 necesidad de empezar a conectar porque él como personaje tiene adelantado ese desarrollo desde el corazón desde esa precognición que como don del corazón todos tenemos pero que nosotros mantenemos embolatados y dispersos desconcentrados pero cuando uno logra conectar el corazón el corazón dicen por ahí que tiene una conexión más amplia y que por eso presiente presiente entonces esto que que hoy nos comparten de Alfonsina Stornig que yo pues cuando era bella y joven y todavía mucha gente escucha esa canción de Alfonsina y el mar pues uno a veces dice ¿quién es Alfonsina y el mar? la canción la escucha mucho con la voz de Mercedes Sosa pero hoy tenemos esa esa claridad de que especial esa conexión que él tuvo en ese instante en que Alfonsina se suicida pierde su vida ahí metiéndose lanzándose al mar y definitivamente nos nos indica que nosotros podemos ampliar esa capacidad que tiene el corazón ya en presistencia para conectarnos con esos dones que pronto vamos a empezar a sentir la clarividencia la precognición y y que tienen que ver con el corazón que tienen que ver con esa esa ese origen estelar en que estamos nosotros como seres humanos en este caso con Parravicini como una un maestro que que para nosotros nos enseña y bueno les recuerdo a los oyentes que tenemos una sesión de preguntas del público ya hay unas en nuestro chat y que las pueden enviar a través de ese de ese correo corazón del sur 144 arroba gmail punto com las profecías liberan así como este ciclo de que empezamos el día de hoy profecías libertarias cuando se conectan con la verdad y hoy estamos descubriendo esa verdad de Parravicini la verdad os hará libres entonces aquí viene esta última pregunta que tenemos aquí en la mesa que es muy importante como tocarlas hoy vamos a mirarlas a partir de esta psicografía vamos mirando la psicografía y vamos mirando qué profecías ya o algunas porque son muchas y durante varios de los de los de los programas que tenemos para este mes de mayo que van a ser cinco programas que vamos a tener aquí en el mes de mayo vamos a poder expandir como decía análisis de las psicografías hoy vamos a retocar retomar algunas de esas psicografías que ya fueron vaticinadas por Parravicini adelante María María Silvia y vamos compartiendo a partir de ahí la imagen qué psicografías entonces se han se han cumplido en este momento algunas bueno la verdad que de Parravicini hay innumerables psicografías que se han cumplido profecías que como decíamos no la profecía es cumplimiento y en la medida que se ve ese cumplimiento ahí nos damos cuenta del legado verdadero que que ha dejado acá vemos esta psicografía que dice el can será el primer volador y fíjense que es una profecía de 1938 cuando en realidad 19 años después se produce ¿no? todos conocemos en noviembre del 57 la perra laica que subió al espacio que fue viajó al espacio a bordo del Sputnik 2 ese satélite ruso o sea que Parravicini vaticinó mucho tiempo antes ese acontecimiento ahí lo vemos vemos la foto de la perra laica y la psicografía de Parravicini la que sigue dice el hombre será esterilizado para no fecundar y fíjense ahí debajo tenemos una figura un dibujo ¿no? que ese mismo año en el 38 en otro de sus dibujos plasmó esto ¿no? que el hombre iba a ser esterilizado para no fecundar y eso lo vemos también plasmado en nuestro cotidiano hemos visto noticias y y nos ha llegado también situaciones ¿no? dice que en la historia de la vasectomía empezando por un cirujano inglés de apellido Hunter fue el propulsor quien realizó la oclusión del conducto diferente en el año 1775 y que desde entonces la vasectomía se ha realizado en varones por múltiples razones pero como un sistema de esterilización ahí también vemos otra profecía y su cumplimiento eso se ha investigado eso está en una revista de portales médicos así que también cualquiera de ustedes lo puede lo puede buscar y lo puede lo puede ver bueno otra psicografía que también ha dado cumplimiento y nos nos sorprende ¿no? donde anuncia que en los domicilios se verán sucesos externos en una pantalla ahí vimos ¿no? él estaba vaticinando muchísimos años antes la aparición de la televisión porque esa psicografía como vemos ahí fue de hace muchísimos años y él en Argentina aparece en octubre de 1951 aparece la la televisión bueno acá también una de las psicografías que yo creo que a muchas personas en el mundo le han ido como despertando el interés por este profeta es el vaticinio del atentado a las torres gemelas fíjense lo que dice fíjense también el dibujo ¿no? uno lo ve y automáticamente aparece esa estatua de la libertad de la isla de Manhattan y Parravicine en el año 1939 en este dibujo que vemos ahí en pantalla dice la libertad de Norteamérica perderá su luz su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces y sabemos que en la mañana del martes 11 de septiembre del año 2001 se se estrellan esos dos aviones contra ese ese complejo sabiendo que ese era un un ícono ¿no? de Estados Unidos esas torres gemelas tan tremendamente enormes y bueno y todo ese suceso como paró ¿no? por un instante a la humanidad y después se pudo corroborar que él ya lo había vaticinado con una certeza muy impresionante creo que hay otra más sí esta bueno la última la última que vemos también en 1937 nos muestra esta psicografía que es muy llamativa porque tiene una una figura ahí muy muy fría muy dura como si estuviera sentada en un trono ¿no? y fíjense lo que dice dice la era atómica se acerca Rusia ya juega con ella sin saberlo después de las guerras llegará y hará guerra y la guerra de guerra fuego de fuego será esto luego de más de 60 años hoy lo vemos claramente sabemos que Rusia posee una de las mayores reservas de armas nucleares y bueno no mucho más para decir sabemos que en el mundo se está hablando de y se habló muchísimo ¿no? de la guerra de Rusia con Ucrania y todas esas amenazas nucleares así que ahí vemos como como es maravillosa realmente toda la obra y el legado de este artista que como dije deja de ser un artista común ya que está años luz ¿no? en esa conexión que él tenía para poder traer estas premoniciones estas profecías que se han dado cumplimiento muy bien super no sé si Guille quiere hacer algún comentario final para que vamos a las preguntas del público solamente un complemento respecto de lo que hablé anteriormente de Alfonsina Storni es que el poema muy bello por cierto que nos compartió María Idalí es parte supuestamente de lo que Parravicini escribió en virtud o en relación a ese suceso a esa visión eso me quedó pendiente de contestarle adelante muy bien muy bien muy bien este programa ha sido hoy es conocer a este maravilloso profeta es alucinante ahí es donde nos damos cuenta la conexión que tenemos de corazón con el padre él siempre cumple su promesa de hacer del ser humano lo mejor la mejor imagen de él lo único es que nosotros le ponemos resistencia y por eso Parravicini tuvo que ser casi obligado a cumplir lo que tenía que hacer nosotros los seres humanos con tanta cosa que tenemos al frente nos olvidamos de quienes somos de dónde venimos y para dónde vamos entonces ya casi llegamos al final del programa no sé si hay preguntas del público sí sí ahí tenemos dos preguntas una de Berta que dice tuvo que ver Parravicini con algunos contactos extraterrenos alguno de los dos que no la responda bueno me animo a responder sí contactos extraterrenos y quizás explicar inicialmente que cuando se habla de extraterrenos hay personas que piensan cualquier cosa que piensan raro que estamos hablando de cosas raras pero como bien nos dicen algunos otros mensajeros que están difundiendo este conocimiento el sol es extraterreno la luna es extraterrena claro y eso es normal para nosotros pero no lo tomamos de esa manera cuando se escucha ese término extraterreno pensamos en marcianitos verdes que nos van a venir a colonizar y no sé cuánta cosa no extraterreno es todo lo que está por fuera del planeta tierra las estrellas son extraterrenas y si estos ángeles que vienen de las estrellas bueno ahí está ese es un contacto extraterreno ¿sí? inicialmente y básicamente ese es un contacto extraterreno pero también María Silvia a lo largo de la explicación que nos compartió ella mencionó en algún momento los hermanos de las pléyades ¿sí? de allí de las pléyades hoy sabemos que viene el grueso de toda esta información que estamos compartiendo inclusive la que compartió Benjamín Solari Parravicini a través de sus psicografías proviene de las pléyades adelante muy bien muchas gracias aquí otra pregunta de María Pérez que dice ¿qué significa para para Argentina el personaje de Parravicini qué dimensión ha generado pues nosotros aquí nos ha llegado el chispazo pues pero para Argentina ¿qué significa? ya empezamos a sentir ese valor bueno la verdad que en nuestro país en Argentina últimamente se le ha dado muchísima relevancia a este artista a este profeta si bien uno entra en internet ¿no? y hay muchísimos grupos canales gente que lo estudia que lo viene estudiando hace mucho tiempo ahora es como que se empezó a hacer más público ¿no es cierto? a partir de toda esta realidad que en la Argentina se está viviendo a nivel económico social político está resonando mucho Parravicini porque bueno todos ustedes saben nuestro nuestro presidente Javier Milei desde muchas no sé grupos o redes sociales se lo ha relacionado muchísimo con el hombre gris en muchas entrevistas que se han hecho se ha preguntado si Milei es el hombre gris si no es el hombre gris y como que se le ha dado mucho auge inclusive se ha comparado una foto de él con una psicografía de de Parravicini donde habla del hombre gris y está con con los anteojitos así como como los usa el presidente y bueno más allá de todo nosotros sabemos todo lo que ronda en torno a estos poderes ¿no? el fanatismo o esa esa prensa amarillista que quiere que veamos lo que ellos quieren que veamos se queda hasta ahí o sea digamos que Parravicini sí está teniendo mucho mucho auge y muchos seguidores pero no se ve el atrás ¿no? que hay de este de este grandioso artista nosotros vemos un poco más allá vemos esa conexión que él tenía con su corazón que por eso nos ha dejado este legado maravilloso este legado profético y que como dije yo recién lo separa años luz de cualquier otro artista pero sí hoy en Argentina se habla mucho de Parravicini en torno a toda esta situación de nuestro país en cuanto a la política y demás Muy bien entonces pues aquí vamos terminando Guille en este otro pedacito a ver pues Guille antes de que se nos vaya el tiempo ya estamos por encima Sí agregar o complementar a lo dicho por María Silvia es que Parravicini siendo que ha hecho cantidad o innumerable cantidad de psicografías y de profecías tiene muchas sobre Argentina y algunas en particular sobre la provincia del Neuquén que está indicada como un faro para la humanidad que viene para la humanidad futura y también relaciona a la Argentina entre otras una voy a hacer referencia a una que habla de Samaritana del mundo Argentina Samaritana del mundo y tiene un contexto o una leyenda un contenido que hace referencia a las personas que van a escapar de la tercera guerra mundial y van a llegar no solamente a este país sino a toda Sudamérica así que bueno eso también es la importancia que tiene Parravicini digamos en el contexto o en el entorno de la Argentina adelante gracias bueno muchas gracias de verdad todos los oyentes que pusieron su comentario aquí el tiempo nos quedó corto pero don Abraham no los va poniendo porque realmente hermosos todas estas intervenciones que los oyentes se atreven a escribir porque hay muchos oyentes escuchándonos pero algunos se atreven a escribir a compartir su sentir muchas gracias de verdad a todos yo no los voy a mencionar sino a todos para que al final vamos en este punto final para pedirles a los invitados que nos den un corto un corto ya mensaje final para todos nuestros oyentes adelante María Silvia adelante bueno muchas gracias en principio agradecer mucho este espacio a Radio SIPA esta invitación de Corazón del Sur 144 hermoso el programa me sentí muy cómoda muy a gusto pudiendo hablar de este profeta de estas tierras y bueno arengar a todos a que sigan escudriñando que sigan investigando acerca de la vida de este profeta que como decíamos nos ha dejado un legado muy importante para toda la humanidad no solamente para Argentina él habla también de México de Brasil de Uruguay de Chile de Colombia habla de todo lo que nosotros conocemos como la reina del sur así que escuchen su corazón como hizo este este profeta porque eso es lo único que nos va a mantener fuertes firmes y en pie para todo lo que lo que pueda llegar a venir para nosotros como humanidad así que muchas gracias y un fuerte abrazo desde mi corazón Guille bueno de mi parte también gracias Simandra gracias María y Dalí por esta invitación por permitirnos tanto a María Silvia como a mí compartir un poquitito sobre la historia y obra de Benjamín Solari Parravicini debo decir que bueno nos ha quedado mucha información por compartir pero por el tiempo no lo podemos entregar en este momento pero sí en programas sucesivos como es un ciclo que va a durar todo el mes ya se irá compartiendo más información por el momento muy agradecido por haberme permitido estar aquí compartir esto con ustedes y me despido hasta cualquier momento muchas gracias muchas gracias de verdad a todos ustedes a María Silvia por su corazón y a Guille por su corazón también y y toda la información que nos compartió de verdad que aprendimos enormemente yo me voy feliz y empiezo feliz este ciclo yo sé que los oyentes también no ven la hora de que llegue el siguiente la próxima jueves vamos a tener otro otra pareja con estas profecías libertarias en este ciclo de verdad muchas gracias y como siempre agradecer a Abraham y a Zoila que nos permiten de verdad compartir este mensaje a todo el planeta a toda la América al corazón del sur 144 el equipo de corazón que también le trabaja fuertemente y bueno sigan por aquí por este programa va a tener también su su réplica en nuestros canales de youtube de instagram de tiktok síganos allí para que lo puedan ver de una manera también diferente con imágenes con más con más visualizaciones y todos por aquí podamos entonces conectarnos con estas profecías libertarias gracias 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 maria y dalí hermosa gracias a ti y a todos nuestros invitados que se disponen a poner su corazón aquí un feliz gracias 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 muy lindo el programa gracias Abraham y Zoila hemos presentado corazón del sur 144 un espacio donde trataremos temas que impulsan la vida la libertad la conciencia la fuerza del corazón el ser y el pensamiento latinoamericano